Muy buenas progresión A ver, ¿qué he dicho? ¿Creaturitas o cracks? En los primeros comentarios ¿Qué comentarios? Bien Estamos haciendo el combo Para decidir el turno Tenemos que llegar al centro Más al centro que el otro Para empezar antes Uff Mi récord ha sido dos milímetros Pero bueno No pasa nada Ahí 19 17 Bueno Ya sabéis aquí me toca No pasa nada Perdón Es que me emociono demasiado Bien, ahora vamos con la ronda 2 Eso sí que es un contraataque Vamos, pose Bien 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 No quería hacer eso Bien Ahora Bien 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 Juegos un avenado Vamos al combo O sea, bueno Lo que hicimos es combo A ver A ver A ver A ver Si puedo superar eso Bueno A ver si puedo superar eso Son dos milímetros Cuando quieres hacer esto en serio Nooo Te lo que hicimos Ahora Es un ronco Tengo que ser ¿Y?" y esta es la última ronda bueno amigos adiós